¿Te vas a ir? Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Otra vez se trató de suicidar ¿Aquí te quedas? Si tu felicidad no está aquí, ve y búscala Dijo que sí nos va a ayudar Pero tendremos que irnos a vivir a México Me fui pensando en nunca regresar Es lo mejor para tu familia y para ti ¿Prometes serle fiel en las alegrías y en las penas? ¿No has intentado mover un puto dedo para que nuestras vidas sean diferentes? ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.